Señor, le estoy preguntando si esto va a ser modificado o no. No, yo te lo vuelvo a decir. No, te lo vuelvo a decir. Esto va a salir en un libro comentado por economistas, por abogados que ejercen, por psicólogos... Se lo puede publicar en 20 tomos, si quiere. Este fue el plan general. Esto terminó cuando terminó las elecciones. ¿Cómo va a haber terminado? Porque queremos la unidad y no podemos presentar la unidad a todas las fuerzas políticas, lo que es nuestro proyecto general. Esto nos da la identidad. Entonces ya no van a reformar la Constitución. No, para unir a las fuerzas políticas estamos presentando este plan. Parece enloquecido, se dan un papel que yo no he leído. ¡Ah! Porque esto lo acabas de traer. No, no, esto es de marzo. Esto es de cómo... No me ha traído ese papel. Este es el compromiso. Este es el compromiso. Ah, se lo tengo acá. Ah, pero claro. Pero acá no hay nada que diga nada de unidad. No. No llama a nadie de unidad. La novedad es esta. No dice nada. Yo digo que este es el documento que presentamos para discutir y la unidad. Acá no hay una palabra sobre la modificación de la Constitución. Escúchame. Ni una. Escúchame. Ni una. Ni una. Ni una. Entonces, por eso le pregunto. No, se respetará las normas para los cambios constitucionales organizados a nivel nacional. Porque no queremos violentar. No quieren violentar porque quieren hacer un cambio radical. Lo único que haces tú atacas a Ollanta. Señor, ¿por qué no permite una confrontación de ideas? De Mario Vargas Llosa, Dios mío. Señor, ¿no puede confrontar ideas? Sí, ¿no puede confrontar ideas? Sí, pero ¿sabe qué? Se llena de clichés y llama a la gente de afuera. No, no, no. Señor, ¿dónde dice acá que no se va a modificar la Constitución? Porque no nos queda mucho tiempo. Usted se ha pasado gritando y no me ha dejado hablar nada. Tú un tiempo y yo otro tiempo. Esa es la manera como polemizar. Tú defiendes a Keiko y yo defiendo a Ollanta. Pero tú tienes una pinta de decir, bueno, yo soy neutral y lo único que hace es atacar al programa de Ollanta. Señor, ¿dónde dice acá? No, pensé que era un documento nuevo. Yo tengo el compromiso. ¿Dónde dice acá que no van a cambiar la Constitución? Escúchame. ¿Dice o no dice? No dice una palabra. Por eso hay una duda sobre el tema razonable. Escúchame. Usted no quiere hablar del tema. ¿Qué puedo hacer? Pero duda razonable. No, no, es que no quiero. Yo quiero llegar a la unidad con las fuerzas políticas para que queden el canto. ¿Pero qué unidad? Y que no llegue a la corrupción de Keiko Fujimori. ¿Pero van a cambiar la Constitución o no? Porque a Keiko Fujimori es la expresión de los noventas donde hubo la más grande corrupción. Estamos hablando de su plan. Su papá está preso. Ya lo sabemos y va a seguir preso. Esperemos que siga preso. Claro, entonces si tú atacas a Ollanta, ¿a quién quiere votar? No, quiero saber qué va a ser Ollanta o mala. Señor, no es un cheque en blanco la presidencia. La presidencia no es un cheque en blanco y usted tiene la obligación de rendir cuentas sobre un plan de gobierno y dar cuentas al pueblo de lo que va a hacer. Si la actitud es, lee texto, lee texto. No, no, no. Este es mi compromiso. No, no, acá está el compromiso. Y yo le hago preguntas. Y usted no me dice si van a modificar la Constitución. No llegamos a ninguna parte. Este compromiso, Ollanta, va a servir de base para negociar con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales. Yo he venido acá para decirte que esto es lo que sirve. Dice muy poco. Esto es lo que sirve. Y esto es lo que debe interesar como periodista ahora para llegar a un acuerdo. No vamos a llegar a un acuerdo con el plan general que es nuestro. Porque tenemos que, en el plan general, no habrá puntos de coincidencia con otras fuerzas políticas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, señor Tape. Yo le agradezco mucho que haya venido. Lamentablemente no hemos logrado que nos explique nada. Porque lo único que ha hecho es gritarme y preguntarme por qué voy a votar sobre eso. Sí, no, sí lo ha hecho. Y la verdad es que yo quería que me explique si van a reformar la Constitución o no. Yo quería saber si van a votar por qué. ¿Y a usted le parece que eso es relevante? Es completamente irrelevante para el público. ¿Por quién vota usted? ¿Por quién voto yo? Porque entonces las preguntas que tú me haces, lo haces desde la lógica de Keiko. Y yo defiendo la lógica de Ollanta. Así es el periodismo neutral. Si tú eres neutral, me daste la misma cantidad de tiempo. Usted quiere que yo haga campaña por su candidato y no lo voy a hacer. No, eso yo sé. Eso yo sé. Ni por usted ni por el de Keiko tampoco. Le agradezco su presencia en el programa. En tu corazoncito tú vas a votar por Keiko. Eso es lo que yo sé. Y yo te pido por favor que pienses bien en el movimiento liberal de Vargas Llosa y para que veas que la corrupción no va a poder gobernar el Perú. No lo he invitado, no lo he invitado para que me insulte. No, no estoy insultado. Me acaba de insultar. No, no estoy insultado. Entonces, yo, no señor, no le admito. Entonces, no, no, si me he molestado. Al final de cuentas, ¿por qué te he dicho tú estás defendiendo? No señor, le he hecho preguntas. Atacas a Ollanta y defiendes a Keiko y yo digo no. Prohíbe que hagamos preguntas sobre el plan de gobierno y no se lo voy a tolerar. Libertad de prensa va a haber en el Perú. Que venga un árbitro y... Libertad de prensa va a haber en el Perú, aunque ustedes ganen. Pero que venga un árbitro y que polimicemos los dos. Que venga un árbitro y polimicemos los dos. No señor, voy a preguntar lo que yo quiera. Tú te escondes como directora del programa para defender a Keiko y atacar a Ollanta. No señor, voy a preguntar sobre el plan de gobierno lo que yo quiera, aunque ustedes ganen. No, 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 no. Siempre. Yo sé quiénes han trabajado el gobierno de Keiko.